El Economista, podcast. Bistronomy Turismo es un podcast donde podrás explorar destinos, disfrutar de la gastronomía y descubrir experiencias inolvidables. Bienvenidos a la segunda emisión de Bistronomy y Turismo, un podcast del Economista. Soy Pate Ortega y hoy los llevaré en un viaje al abierto de tenis de Los Cabos, desde el bullicio de la cancha hasta los aromas de la cocina local. Prepárense para una experiencia única. Y no se pierdan la sección de aderezos y paseos, donde les propongo algunas actividades para este fin de semana. El abierto de tenis de Los Cabos no es solo un torneo, es una celebración del deporte en un lugar de ensueño. Ha conquistado no solo a los viajeros ávidos de sol y mar, sino también a los amantes del deporte blanco con un evento de primer nivel. Este torneo es el séptimo que se realiza en Los Cabos. Se ha convertido en una fecha señalada en el calendario tenístico mundial y ofrece un espectáculo inigualable al unir la excelencia deportiva con un ambiente paradisiaco. El torneo pertenece a la categoría ATP 250. Eso quiere decir Asociación de Tenistas Profesionales. Y es 250 porque el ganador suma 250 puntos en el prestigioso ranking de la ATP. Imagino que estás pensando, ¿no que este podcast se trataba de turismo y de gastronomía? Y es que el turismo deportivo se ha consolidado como uno de los segmentos más destacados y de mayor crecimiento en la industria turística mundial. Esta modalidad implica viajar con el objetivo principal, ya sea de practicar, de participar o de ser espectador de un evento o una actividad deportiva. Ahora sí, regreso al torneo de Los Cabos, donde la sede Cabo Sport Complex tiene las características ideales igual que cualquier esplanada internacional, ya que es cancha dura, solflex, pero que además de las cuestiones técnicas necesarias, cuenta con la majestuosidad del Océano Pacífico de fondo, una brisa marina y el sol resplandeciente que ofrecen un entorno inigualable para el desarrollo de este evento deportivo. En la final de dobles estuvieron el mexicano Santiago González y el francés Eduard Roger Baselin, que enfrentaron al australiano Andrew Harris y el alemán Dominic Koffer, que por fortuna ganó el equipo mexicano, ya que el ambiente estuvo dominado por viva México. En la final individual participaron el australiano Alex Miñour y el griego Estefano Sissipas. Fue una competencia que te mantenía con los nervios de punta, donde los fanáticos en las gradas estaban divididos, todos impulsando a su favorito. El ganador fue el carismático Sissipas, quien se ganó al público mexicano. El torneo de Los Cabos se puede definir como cercano, ya que los admiradores de los tenistas se pasean con una gran pelota de tenis y un plumón para tratar de conseguir las firmas de las estrellas. En el abierto de tenis es necesario tener una pulsera, donde se carga dinero para poder comprar alimentos, bebidas y algunos souvenirs, y ahí puedes conseguir la pelotota de tenis por casi mil pesos. Afuera de las canchas hay diversos stands con actividades para que conozcan de sus productos y servicios de diversas empresas. Por ejemplo, Mifel regalaba sombreros, Comex te invitaba a diseñar un termo, Continental te retaba a jugar con una llanta y ganar unos lentes o un ventilador de mano recargable. Eso sí, el abierto de tenis es un ambiente familiar que te invita a conocer más de este atractivo deporte. Turismo en Los Cabos Imagínate caminando por la playa antes de un emocionante partido, disfrutando del amanecer y la brisa marina. Los Cabos es realmente un paraíso para los turistas. Desde las playas hasta el arte local y la historia, hay algo para todos. Hay diferentes actividades turísticas. Por ejemplo, puedes viajar en un catamarán que hace parada en el famoso arco y de ahí navega hacia Bahías Solitarias donde puedes nadar, practicar snorkel o simplemente descansar en la arena. Otro paseo que se ha puesto de moda es el paseo en camillo por las playas de Cabo San Lucas en el Océano Pacífico donde puedes disfrutar de los paisajes de la playa, las montañas y el desierto. Gastronomía local Y ahora llegamos a uno de mis temas favoritos, la comida. La cocina de Baja California Sur es verdaderamente única con una mezcla de sabores y técnicas que te dejarán con ganas de más. Desde tacos de pescado recién capturado hasta ceviche y deliciosos mariscos, aquí tienes una idea de lo que puedes encontrar. Yo estuve hospedada en Hacienda del Mar Resort que además de ser uno de los hoteles donde se encuentran algunos de los tenistas participantes al abierto de tenis, también tiene una gastronomía sensacional. Pitayas es uno de los restaurantes más icónicos de Los Cabos donde el pulpo al grill es una delicia acompañada de un tomate carbonizado y salsa de pepitas de calabaza que le ponen aceite de oliva y un delicioso puré de papa. Pitayas cuenta con una cava de Santiago, una bodega ubicada debajo del restaurante que ofrece más de 400 marcas diferentes de vino de los principales productores de todo el mundo donde también están impulsando sobre todo al vino mexicano. En Sirena puedes comer tacos de pulpo marrano que es un pulpo con carnitas, una verdadera delicia. Otro plato imperdible es la almeja chocolate con limón, salsa de soya y un poco de picante que se encuentra en Tortugas, un restaurante al pie de la playa y que además ofrece platos con la pesca del día. Consejos para los viajeros. Si te interesa asistir al Abierto Mexicano de los Cabos en el 2024 es importante que ya busques las entradas al torneo, el hospedaje y los vuelos ya que se adelantaron las fechas y ahora será del 26 de febrero al 2 de marzo del 2024. Aderezos y paseos. En la sección de aderezos y paseos la primera propuesta es en el municipio de Santiago de Nuevo León a unos 33 kilómetros desde Monterrey y es el campeonato de parrillada más grande e importante de América Latina que está cumpliendo su décima edición donde la competencia principal está en las categorías de res, cerdo, ave, pescados y o mariscos y las competencias adicionales son sobre la mejor salsa, el mejor cabrito, el mejor postre, los mejores vegetales a la parrilla y el mejor cóctel. La segunda propuesta es que pruebes el chile nogada del restaurante Don Lázaro el Viajero que está ubicado en la colonia Santa María la Rivera. Es delicioso y pesa un kilo con esos 33 ingredientes que le ponen. La tercera propuesta es que lleves a los pequeños de la familia Avioparque Estrella que está en el kilómetro 38.5 de la carretera Islahuaca-Jilotepec en el Estado de México. Es el parque temático con safari más grande de México. Por cierto, si eres suscriptor de El Economista puedes pertenecer al Club de El Economista en donde de lunes a viernes puedes participar para obtener pases a obras de teatro, cines, espectáculos y la siguiente semana publicarán los pases para visitar Avioparque Estrella. El sitio es clubeleconomista.mx Pues ha sido un placer compartir este viaje con ustedes a través del abierto de tenis de Los Cabos sus encantos turísticos y su exquisita gastronomía. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Por cierto, si tienes alguna recomendación de viaje o alguna experiencia culinaria escríbeme a podcastvistronomyturismo.gmail.com Este podcast lo puedes encontrar en eleconomista.com.mx y está disponible en plataformas. No te pierdas el próximo episodio de Vistronomyturismo donde exploraremos juntos algún destino o gastronomía fascinante. Muchas gracias. Hasta la próxima. El Economista Podcast